Muy buenas, amantes de la seguridad alimentaria. Existen multitud de bulos y de mitos alrededor del consumo de gluten en la salud humana. Esto es probablemente por culpa de la gran desinformación que existe en torno a los llamados trastornos del gluten. Las enfermedades relacionadas con el gluten son muy diferentes entre sí, lo malo es que actualmente hay mecanismos que no terminan de estar del todo claros. Sin embargo, todas ellas comparten algo en común, que es la presencia del gluten como desencadenante de la enfermedad. Por ello, en el vídeo de hoy responderemos a esa duda tan frecuente entre los consumidores. ¿El gluten es perjudicial para la salud? Dentro intro. Cuando hablamos del gluten no nos estamos refiriendo solo a una única cosa. El gluten realmente es un conjunto de proteínas de origen vegetal que encontramos en algunos cereales como el trigo, la cebada o el centeno de forma habitual. En ciertas personas sensibles, el gluten es capaz de provocar reacciones anómalas en el organismo, generalmente localizadas en el tracto digestivo. Este mecanismo generalmente se produce como una inflamación crónica de las paredes del intestino delgado, lo que llamamos microvellosidades. Esto por supuesto no le pasa a todo el mundo, solo le pasa a las personas a las que le sienta mal el gluten. Pero vayamos a la práctica, todos queremos saber cuáles son los alimentos que tienen gluten y cuáles no. Lo cierto es que hoy en día, más que de alimentos, debemos hablar de productos alimentarios, ya que como decíamos, todos aquellos elaborados a partir de trigo, de cebada o de centeno tienen gluten en su composición. Como por ejemplo alimentos típicos, cotidianos y mundanos como el pan, la cerveza, la bollería y toda esa porquería. Si hablamos de la avena, realmente este cereal no tiene gluten en su composición, pero debido a la contaminación con otros cereales como el trigo y la cebada sí que suele dar problemas también a las personas que tienen trastorno del gluten. Por ello su consumo debe vigilarse y pautarse con el médico para ver de qué forma exacta debes tratar la avena en tu dieta. Coloquialmente se habla de intolerancia al gluten cuando estamos hablando de la celiaquía, pero lo cierto es que esto es del todo incorrecto, ya que lo que pasa ahí abajo no es una intolerancia a nada. La celiaquía se define como una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a todas las movidas del sistema multidemucho y sistema de sistema, y que es autoinmune, quiere decir del sistema inmunitario, que se produce en algunas personas genéticamente susceptibles mediante el consumo de gluten. Esto quiere decir que la celiaquía no es lo mismo que una intolerancia, ya que como vimos en el anterior vídeo de la intolerancia a la lactosa, una intolerancia está provocada habitualmente por malas absorciones de determinados componentes. Pero ojo, la celiaquía tampoco es una alergia, ya que los anticuerpos que intervienen en su proceso son muy diferentes a los que tienen que ver con una alergia alimentaria. Estos anticuerpos son muy específicos, como por ejemplo los anticuerpos antitransglutaminasa o ATG por sus siglas. Por razones obvias, la celiaquía ha sido tratada como una de las enfermedades que mayor investigación está teniendo en los últimos años, ya que levanta mucha incertidumbre entre la comunidad científica. Pero ojo, que la confusión de las personas que sufren trastornos del gluten no termina aquí, ya que hay una variante que realmente no es 100% relacionada con el gluten, pero sí que es similar. Hablamos, cómo no, de la alergia al trigo. Donde digo trigo, digo Rodrigo. A pesar de que el común de los mortales tendemos a clasificar la alergia al trigo como uno de los trastornos relacionados con el gluten, no es del todo correcto, ya que la alergia al trigo no solo se produce por culpa del gluten, sino que habitualmente está relacionada con un número muy alto de proteínas que están dentro del trigo. Recordemos que el gluten es solamente una pequeña parte de ellas. Va a ser pequeña el follón que nos da. Por ello, la alergia al trigo es una dolencia que cuenta con otro tipo de recomendaciones, haciendo, por ejemplo, que pueda consumir alimentos que tienen gluten per se, pero que no viene del trigo, teniendo siempre en cuenta el tema de las contaminaciones con las que hay que llevar mucho cuidado. En los casos de la celiaquía y de la sensibilidad no celíaca al gluten, se recomienda retirar el gluten completamente de la dieta. Por el contrario, cuando estamos ante una alergia al trigo, basta con retirar cualquier alimento que, como adivinarás, tenga trigo, permitiendo el consumo de otros cereales que sí que tienen gluten pero no son de trigo, como la cebada o el centeno. Y además de la alergia al trigo y de la celiaquía, encontramos la tercera variante en discordia, que es la sensibilidad no celíaca al gluten. Esta condición afecta de forma muy concreta a ciertas personas. Y en la actualidad supone todo un reto para los profesionales sanitarios y para la comunidad científica, ya que actualmente se desconoce totalmente su mecanismo de acción. La sensibilidad no celíaca al gluten tiene asociados algunos síntomas como dolores de cabeza, vómitos o mareos. Estos se presentan al poco tiempo de haber consumido gluten. Sin embargo, al retirar el gluten de la dieta de estos pacientes, se produce una mejoría notable y una desaparición de los síntomas. Respecto a los diagnósticos, jamás debes hacerlo por ti mismo, como ya hemos dicho muchas veces. Al final, lo más factible y lo mejor para tu salud siempre va a ser ir a un profesional sanitario, en este caso a un médico o un especialista del aparato digestivo, para que identifique realmente cuál es el problema que tienes. Además, como estás viendo, todos los problemas que hay del gluten son muy diferentes. Entonces tienes que saber exactamente cuál es el tuyo para tratarlo de forma correcta. A pesar de la actual moda que hay de demonizar al gluten y de culparlo de todos los problemas que tenemos en la sociedad actual, lo cierto es que no existe ninguna evidencia científica sólida que respalde a día de hoy que el gluten es perjudicial para todo el mundo. El gluten únicamente supone un problema para aquellas personas que están predispuestas genéticamente a estos trastornos, y no para el resto de la población. Por ello, considerar al gluten como un componente tóxico, perjudicial, abominable, insufrible, asqueroso, es un error total desde el punto de vista de la ciencia. Ojo, debemos tener esto muy en cuenta a la hora de hacer recomendaciones sanitarias, ya que podemos estar liándola muy parda. Los trastornos relacionados con el gluten son de una complejidad muy grande y requieren de un cuidado y de unos tratamientos muy específicos para que la calidad de vida del paciente no se vea mermada. Actualmente, resulta muy complicado para la comunidad científica decir y establecer exactamente cuáles son las implicaciones del gluten con la salud y cuáles son esos mecanismos a través de los cuales se producen estos problemas. Respecto al marketing, al mercado, lo cierto es que en los últimos años hemos visto un auge considerable de los llamados productos sin gluten. Al final, cualquier producción de un alimento específico que sirva para cubrir las necesidades dietéticas y sanitarias de un individuo o un colectivo concreto con ciertas necesidades, pues siempre va a ser positivo para todos. Sin embargo, esto también tiene su parte negativa, ya que el marketing se apodera a veces de estos sectores, de estas áreas sanitarias y lo pervierte un poquito. Bueno, un poquito. Esto ha desencadenado también, por desgracia, una oleada muy grande de desinformación entre los consumidores, provocado principalmente por el abuso del etiquetado sin gluten, ya que hoy en día todo tiene sin gluten, el etiquetado famosito, hasta el champú es sin gluten. Y también, por supuesto, se pone el etiquetado sin gluten en alimentos que jamás han tenido gluten en su composición ni lo tendrán. Más allá de cuestiones técnicas, lo cierto es que la moda sin gluten ha traído un gran perjuicio al conocimiento general de la población sobre salud y alimentación. Ya que ha ayudado a que el consumidor se forme en su cabeza muchas ideas erróneas acerca de las implicaciones que tiene el consumo de gluten y la salud. Llegando a pensar directamente, al ver ahí un etiquetado sin gluten, que cualquier alimento que tenga gluten va a ser perjudicial para la salud de todo el mundo. Debemos abogar, entre todos, por un etiquetado alimentario que sea informativo, riguroso y sobre todo que esté claro. El etiquetado alimentario está para informar, no para desinformar. No podemos poner en un alimento todas las cosas que no tienes. Habría que poner sin cianuro, sin plomo, sin plutonio, sin vergüenza, sin sinati. No se puede poner todo. En ningún caso podemos dar como válido un etiquetado que en lugar de ayudarnos a tomar mejores decisiones de compra nos esté perjudicando. Recordemos que el buen etiquetado debe informar y no desinformar. Y nada más, muchas gracias como siempre por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con todos tus amigos, con tus conocidos y, por qué no, con gente aleatoria con la que te cruces por la calle para seguir ayudándome a visibilizar y a potenciar la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Así que se me ha olvidado a menuda cabeza la mía. Os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. Chao. Sin sajo, sin techo. Chao.